Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Es que el ministro de justicia le ha mentido al país aproximadamente seis veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques personales del señor Evaristo Porras. Tercero, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Cuarto, le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo, cuando sacó la carta del señor Badamón, donde es una carta ingenua, es una carta débil en argumentos. Un cheque girado por un millón de pesos y uno no tiene conocimiento que se gira en nombre de uno, es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Las 7 y 30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de justicia, Rodrigo Lara. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y ocho heridas. Dos en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por choque anémico o hemorragia interna. Cayó en Medellín el narcotraficante Carlos Leder, quien en menos de 24 horas fue extraditado a Estados Unidos en donde se le sigue juicio. Va uno, faltan tres, dijo el fiscal general León Kellner en Miami. La captura de Leer significa una batalla ganada, pero la lucha contra el narcotráfico continúa y no se podrá ganar la guerra en tanto sigue existiendo mercado para la droga. Asesinado por cinco sicarios el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga. Hoy fue extraditado hacia los Estados Unidos otro miembro del cartel de Medellín. Según las autoridades, naturalmente se trata de José Rafael Abello Silva, conocido como el mono Abello y considerado como uno de los hombres fuertes del cartel de Medellín.